¿Habéis visto cómo viven todos estos animales? Pues tanto los que viven dentro de casa como los de fuera necesitan desparasitar. No te pierdas este vídeo que es muy importante para el cuidado de los pequeños animales. Como verás, en el ambiente donde estos animales habitan, pues existen y fundamentalmente en verano, cuando hay temperaturas cálidas, pues existen insectos, algunos de ellos son parásitos. Por tanto, es muy importante prevenirles, igual que hacemos con perros y con gatos, pues de la aparición de pulgas, garrapatas y otros insectos que se pueden alojar en nuestro animal y evidentemente en nuestra casa. Bueno, pues hay muchos productos que poder usar. Llegado el verano, lo ideal es que lo hagamos con pipetas, que ahora te voy a enseñar. Pero también en el invierno es importante hacerlo internamente, porque cuando ellos se alimentan, también ingieren otros parásitos que se pueden transformar en lombrices y demás. Y es importante hacer, muy importante hacer, desparasitaciones tanto externas en verano como internas en invierno. Ahora que estamos en verano y con buen tiempo, os voy a enseñar a hacerla externa. Pues aprovecharemos cuando estén tranquilos, como es el caso de esta chinchilla, que está relajada y tranquila reposando, porque es el momento de menos estrés. Simplemente la pipeta la debemos abrir y vamos a vertir el contenido en la nuca, en el lugar donde no se llega a chupar. Seguidme. Bueno, lo vertimos en la nuca, fíjate. Y le tiene que caer directamente en la piel. Bueno, pues la nuca, si te fijas, es el lugar del cuerpo donde el animal no se llegaría nunca a chupar. Si se trata de dar la vuelta para lamerse, nunca puede chuparse esa parte posterior de la nuca. Por tanto, es el lugar ideal, idóneo para desparasitar externamente en verano a una mascota. De tal manera que ahora durante un mes estará protegida de insectos tales como pulgas, querrapatas, ataques de mosquitos o cualquier otro insecto que se quiera acercar. Hay que renovarlo mensualmente y es de vital importancia en animales que viven en jardines exteriores, pero también muy importante en verano en animales de terrazas o incluso en pisos, porque los insectos pasan adentro de nuestras casas aunque a nosotros no nos lo parezca. Si quieres apoyarnos, por favor, suscríbete, dale clic a suscribir y clic a la campana. De ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo.